¿Qué evidencias tenemos de la existencia del rey Ezequiel fuera de los relatos bíblicos? En el año 2015, la respetada arqueóloga Eliad Mazat dio a conocer lo que, según sus palabras, era el hallazgo más importante de toda su carrera. Se trata de una bula que contiene la inscripción del rey Ezequiel. Esta bula se usaba para sellar un documento escrito o un papiro. Esta bula mide 9.7 x 8.6 mm. La parte de atrás de la pieza de barro tenía marcas de cuerdas finas que se utilizaron para atar dicho documento de papiro. En ella se puede leer una inscripción en una escritura paliohebrea que dice así Le pertenece a Ezequiel, hijo de Acas, rey de Judá. Es decir que, al parecer, esta bula podría ser efectivamente la firma directa del rey Ezequiel. La parte de atrás de la pieza de barro tenía marcas de cuerdas.